¡Fuck it, right now, P-P-P-P-B-S-A! Amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy os voy a enseñar a controlar un servo con Arduino. ¿Y qué digo con un servo? ¿Un servo? ¿Qué va a ser? Bueno. Os voy a explicar el cableado y luego pasaremos el programa. No he caso mucho esta pinza, fue para un experimento. Bueno... Tenemos que encontrar los tres cables del seguomotor, negro, rojo y este último en amarillo, puede variar, no se ve muy bien, no se ve muy bien, pero bueno, puede variar según la marca o el modelo, en algunos es blanco y en otros marrón, bueno. Bueno, cada cable lo tenemos que conectar en un sitio, el rojo en estos pines de aquí, los analógicos, hay que conectarlo, ya se que no se ve muy bien, lo siento mucho, bueno no se ve muy bien, pero hay que conectarlo a donde pone 5 voltios y el negro a uno de los otros pines de GND que hay. Y luego, el cable amarillo o blanco o marrón, como os venga, tienes que conectarlo en los pines digitales, tienes que conectarlo donde queráis, el pin que elijáis. Bueno, creo que eso es todo, así que pasamos a lo que es la programación. Bueno, no voy a hacer el programa desde cero porque básicamente no me acuerdo, no me acuerdo como se hacía. Pero bueno, tengo este y cuando lo necesito lo miro. Bueno, para empezar, una vez abierto el ordeno tenéis que ir a programa, incluir librería, y la librería que pone el nombre Servo. Le dais y deberé poneros esto. Include Servo, ta ta ta. Bueno, luego tendréis que nombrar el Servo. ¿Cómo se hace? Poniendo, antes de void setup y void loop y todo esto, acabados, Servo, con S mayúscula, si lo habéis puesto bien se os debe poner naranja, y luego ponéis el nombre, yo lo he nombrado Servo 1, no me he complicado, vamos, y he puesto punto coma. Luego, en void setup tenéis que poner el pin en el que queréis conectar el cable de señal, es decir, el cable amarillo, o blanco, o marrón, como os venga a vosotros. Ponéis, el nombre del servomotor, punto, attach, entre paréntesis, el pin que queréis. Luego, en void loop, tenéis que poner el nombre del servo, punto, write, entre paréntesis, los grados que queréis que esté. Yo os recomiendo que lo pongáis al empezar a cero grados. De igual en que posición lo pongáis, al empezar, si lo tenéis, si lo he movido con la mano estando apagado a tales grados, siempre se va a mover a esos grados. Algo que os queréis puesto en el programa. Luego, con un delay ponéis el tiempo, recordad, en milisegundos, y luego, pues se repite el proceso, pero cambiando esto, ponéis los grados. Yo, para utilizar la pinza, utilicé 45 grados. Luego, compiláis, yo ya lo he compilado porque he tenido un problema ya con el micrófono, que esto es la segunda vez que lo grabo. Y bueno, vais a compilar, luego lo subís y vamos a ver cómo funciona en el Arduino, ¿por qué no? Bueno, vamos a probar la programación que os he enseñado. Conectamos la placa. Y ahora esto empezará a moverse. Va de cero a 45 grados. Lo de 45 grados lo puse porque si ponía 90 ya era demasiado. Puedes ponerle 45, 180, 90, lo que os dé la gana. Bueno, esto nos abre muchas posibilidades con el Arduino. Un montón de experimentos. Una pinza de estas, por ejemplo, no sé si habéis visto que hay pedazos robóticos. Elimina es vuestra imaginación, vamos. Si tenéis una impresora 3D os será más fácil. Yo, por ejemplo, esta pinza la he hecho con mi impresora 3D. Le hice tomando medidas del servomotor para poder encajarlo. Aunque nunca hay que tiene en estos bordes un pequeño piquito, apenas se ve, menos ahora. Entonces le eché un poquito de silicona. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Denle like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros por favor y hasta la próxima. Adiós.